Gracias por seguir informándose de manera responsable con nosotros y si uno de sus objetivos para este año 2021 es obtener su licencia de conducir, le queremos comentar que en las últimas semanas ha incrementado en un 3% la demanda de servicios de exámenes que realiza Cruz Roja Nicaragüense para el trámite de licencia de conducir por primera vez o renovar este documento que exige la ley policía de tránsito. De acuerdo a funcionarios de esta organización, desde diciembre del año pasado a la fecha, la demanda de exámenes de la vista, sangre y psicológicos ha tenido un repunte importante en comparación al 2019. Hemos tenido el fenómeno que al final del 2020, inicio del 2021 ha sido una demanda masiva, es decir, a nivel nacional y a nivel de sede nacional, a nivel central, hemos tenido la visita, la gran demanda de muchos usuarios. En comparación al 2019 tuvimos un incremento del 3%, un 3% que cuantitativamente significa algo para nosotros, es un fenómeno que normalmente se da en la transición de un año a otro. Hemos iniciado el 2021 con unas expectativas con las que no contábamos, es decir, la demanda ha sido mayor que enero del 2020, significa que las personas, los ciudadanos están decidiendo optar por primera vez su licencia de conducir. Andaba haciéndome el examen de la vista y estaba bien, bien el proceso, pues, rápido y buena la atención. ¿Cuánto le costó el trámite? Sí, vale 137 el examen de la vista, más 200 el pago de la licencia. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer este trámite? ¿Un día o cuánto? No, no, un día. Sí, un día, pues, para hacer todo, usted sabe, hacerlo todo. Ya ahorita ya hice el examen de la vista, ya solo voy al distrito para sacar mi licencia. Y si usted requiere realizar estos trámites, debe saber que en las 17 sedes de Cruz Roja, ubicadas en las cabeceras departamentales, tanto los usuarios como los prestadores del servicio deben cumplir con un protocolo de bioseguridad para prevenir la COVID-19, como el uso de mascarillas, distanciamiento social y el uso de alcohol gel. Va bastante bien, va rápido, sí. ¿Cuánto tuvo que pagar por el trámite? Son 138, más los de 200 cordas de derecho a licencia nuevamente. ¿Cuántas veces ha renovado el trámite? Dos con esta. ¿Dos meses? Sí. ¿Cuánto es vehículo o motocicleta? Vehículo, sí. La media sí también, pues, el distanciamiento, el uso de alcohol. Afuera es que está un poco apretado, como dice. ¿Cuánto es el trámite que va a realizar? Renovación. ¿Renovación? Sí, renovación del distrito.